Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos de nuevo al canal Continuamos con Metal Honor Warfighter, la misión se llama Dubai, hola y adiós Y bueno, nos dejamos aquí Bueno, la primera vez que intenté esta misión pues la tuve que reintentar unas cuantas veces Espero que no sea el caso esta vez Vale, respira Bueno, lo que estaba diciendo Que espero no tener que reintentarlo más de dos veces Y bueno, a ver como sale Que yo digo que hacen, no me hagas eso Bueno, venga Espero que no tenga que Como bien he dicho, que no tenga que reiniciar la misión Uh, uh, coge por la izquierda Carreira rápido Deo prengao Por cierto, este coche no tiene pico Pero Deo prengao Uh, uh, bueno Uh, 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 uh Ahora, ahora, ahora es el momento Uh Uh Uh, que se barco, si Oh, wow Se acerca Cuidado, izquierda Que fácil lo ve tú, tío Adiós, hijo de puta Bueno, 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 bueno Por ahora vamos a ver carajo, eh Madre, dos coches se te acercan de frente Ofu Cuidado, control de carretera Uh, uh, uh Richard, alguien se te acerca muy rápido Siguiente a la pereza Más que deseas Vienen más Uh, uh, uh Oye, me cago en todo, tío Fuera Vale, derecha, derecha Uy, mierda No he podido esquivarlo, tío Bueno, mejor Wow Uy, wow, wow, wow Cabrones, no he encerrado Uy, wow, uu Dejarme tranquilo, tío Tampoco es para tanto Solo un vegetatorio A tomar por culo uno Uy, wow, mierda Toma por culo otro Ay, no Mi coche no Voy, 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 voy Adiós, pringao Y a la derecha Mira, este Ya está Lo ha eliminado, ¿no? Se ha ido Solo te preocupes Por eso Uh 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 Wow Los manos van hacia ti Ponte a cubierto Bueno, para mí Esta parte es la que más Más guasa tiene de la misión De acuerdo Ahora veréis por qué Espero que lo haga la primera Y a ver Espera Vamos a ver el asunto ¿Qué le hacen? Vale, tíos Los hombres de Hassan cierran la zona Te redirigo a las imágenes de vídeo He marcado los escondites Conduce despacio y permanece oculto Espera Vale, este Se marcha Bloquean la carretera Despejado a la carretera Bueno, espero Hacerlo a la primera Vale Vale Momentillo Porque por la derecha viene otro Espera Que a la derecha viene uno, tío Ah, vale Eh, ¿viene para acá otra vez o qué? No, no, no vamos No, es que está ahí, tío Está por ahí Bueno, bueno, bueno Lo voy a meter aquí Lo siento, se va un poco lento a lo mejor Pero No, no, vamos, tío ¿No ves que viene delante, cabrón? No Bueno, nos cogemos a la izquierda Quédate a escondido Quédate a escondido No Uh Uh, digo yo, cabrón Dusty, ¿está despejado? ¿Está despejado? Sin prisa Pero sin pausa Uh, uh, uh Tú estás loco Si quieres que yo salga ahí No, no, macho Viene uno delante ¿Cómo voy a salir? Espérate que se vaya Vienen dos, tío, encima No Sin prisa Pero sin pausa No ¿Ves? Como yo sabía que tenía que parar Espera, espera Mira, te estoy diciendo, tío ¿Qué pinta tiene, Castillo? En cuanto que vas a este No, vamos Recibido Uh, aquí no Como que Vamos a esperar Que pase esto No ¿Qué tal, coño? Uno no Hay dos Y necesito coger por ahí Ode, ahora viene otro Pa' acá también, tío Todo bien Todo bien No nos ve Vamos Espero que no nos vean Espera Que pase Venga Nos damos ya al piro, ¿eh? Cuidado Llega a traer la caña Uuuh, uuuh, uuuh Que vienen de atrás A la derecha Uy, que poquito apartado, hermano Espera Ni a esperar ni nada Yo me voy ya Así se conduce, Prinsett Gracias No nos habrán visto No nos habrán visto Vale, ha salido del vecindario Sigue recto Venga, así es Me tiene que ayudar Bien, bueno Por lo menos ya hemos superado Una de las partes más difíciles Cuidado Control de carretera Sí, sí, lo veo Toma por culo Eh Uuuh, uuuh, uuuh Que son cuatro coches, tío Sí, espérate, hombre Con esta antigua ya no puedo cobrar mucho Toma, toma por culo Espero Uuuh, uuuh, uuuh Fuera, 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 fuera No, no, no Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, adiós, Pringao No, no, no Otra vez, no Tío, tío Viene otra vez Uuuh, uuuh, uuuh Burnout Paradise Tu va a tomar por culo Eh, te dao, te dao, te dao Cabrón Venga, venga, venga Escapá, escapá como sea Es bueno, bueno El coche No corre mucho Pero es resistente Tío, adiós, Pringao Uuuh, uuuh, uuuh Como cojo yo la montañita esa A ver si voy a escribir 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 ¿Nasti, estás ahí? Recibido, te tengo Establecido el enlace Y despliegue O la cera Que tío, más peligroso Go, ¿eh? Recibido Pritcher, ve al aparcamiento 500 metros a la izquierda Vale Avisa, ¿eh? Cuando cambies de coche No arreglo No tendrás problemas Más despacio La entrada A la izquierda El vehículo secundario Está en la primera Saldo rápido de ahí Y ve al punto de extracción Venga, vamos bien Bueno, ya hemos Ya hemos llegado Al cambio de vehículo A ver cuál es el coche secundario Que tranquilo era A ver Ahora, ahora sí coge, ¿no? Uh, wow Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Mierda! Uh Venga, venga Vamos bien ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ey, cabrones, cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones, no! ¡No! ¡No! ¡Joder, macho! Vamos a dar punto de control Me cago en todo, tío Ya me lo he estropeado ¡Ey! ¡Acelera! ¿Me ha pillado arrascándome o qué? ¡Ahí, qué bien! ¡Ay, qué bien! Con lo bien que iba Me han tenido que... Toma por culo A ver para qué me ha tenido que dar la vuelta, tío Porque me va comiendo un muro, cojones Es el muro de antes Que me iba comiendo Volvemos a bajar Recibido Te veo Continúa Uh, 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 uh Venga, vamos ¡Ey, coño, 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 coño! Que me lo comía ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es conducir, sí! ¡Gaste y sácanos de la ciudad! ¡Eso es conducir, qué peligro, coño! ¡Wow! ¡Mierda, ya! ¡Oh! ¡Cuídalo! ¡Aquí llega! ¡Lo veo! ¡Ronealo, Preacher! ¡Despejado y... ¿Qué dice? ¡Qué dice! ¡Preacher, que nos sigue! ¡Ahora, está bien! ¡Intentamos librarnos de dos capullos! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no se ponga delante! ¡Eh, tío! ¡El tormento de arena podría ser vernos! ¡Oh, la tormenta de arena! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Adiós, prengado! ¡Oh, cabrón! ¡Toma! ¡Vete! ¡Oh, adiós, prengado! ¡Esta vez sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Que nos hemos topado! ¡No se ve nada! Vale, es peligroso acercarse a las paredes Pero, ¿qué le hacemos? No quiero chocar con los coches ¡Eh, eh! Ahí está ¡Plecho para el lado! ¡Ay, mierda, mierda! ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Uf! ¡Cuidado con la motorarse! ¡Izquierda! Quizás lo necesitábamos ¡Izquierda! Bueno, nos hemos topado, ¿no? Ah, desaparecido Vaya forma de conducir ¡Finchado! Comprendido Parece despejado Ve al punto de extracción Del gráfico como puedes En la gestión Te he completado ¡Mate! ¡Oh! Vuestro coche tiene mala pinta ¿Estáis bien? Sí, estamos bien La sala habrá tenido Un viaje de venta Y lo hay ¡Eh! Vale, prefiero un poco de charla ¡Ah! 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 Bueno, amigos Pues Aquí terminamos Este episodio de Metal Honor Warfighter Y Os dejo ya con esto Un saludito Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!